El director español Manuel Martín Cuenca afirmó que trabajar con el talento mexicano fue formidable y volvería a hacerlo, tras rodar con Adriana Paz y Tenoch Huerta. Mi experiencia trabajando con los actores mexicanos Tenoch Huerta y Adriana Paz ha sido magnífica. La verdad que yo creo que ellos representan de alguna manera probablemente una tradición de cine y de teatro en México donde son capaces de investigar, de trabajar, de ser dúctiles, de entregarse al personaje, de probar. Y yo como director eso es lo que más valoro. El cineasta asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto al estreno mundial de su película El Autor, protagonizada por Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre. En la cinta, Adriana Paz y Tenoch Huerta representan una pareja de inmigrantes mexicanos en Sevilla. Estoy orgullosa de que el talento mexicano esté, pues el mundo esté mirando lo que está sucediendo en México y también nosotros estemos yendo a trabajar a otros lugares, saludable para la industria y pues hay que estar orgullosos de eso. Esta fue la primera vez que Adriana filma fuera de México y bajo la dirección de Martín Cuenca, a quien definió como un gran director y muy respetuoso con el trabajo de los demás. El autor se proyectará próximamente en México en un festival internacional y ya se busca su distribución comercial. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex. No tiene ninguna importancia.